Hola a todos, soy Ana y en este tutorial vamos a ver de forma rápida y sencilla cómo redondear vértices en Illustrator. Ya tengo dibujado un cuadrado dentro del documento de Illustrator que utilizaré como ejemplo. Si selecciono la figura con la herramienta de selección, aparecen unos circulitos en sus esquinas, de tal forma que si hacemos clic sobre uno de ellos y arrastramos hacia adentro, iremos redondeando los vértices de este rectángulo. Si arrastramos hacia afuera este circulito lo que hará será crearnos de nuevo las esquinas. Además como veis al crear este redondeo nos aparecerá al lado del cursor el radio que estamos creando. Para crear estos redondeos de forma más precisa podremos ir en la barra de control que si no la veis podéis desplegarla desde el menú ventana control, iremos al menú de forma y aquí nos aparecerá el redondeo de nuestra forma. Podríamos añadirle por ejemplo un redondeo de 10 puntos y nos crearía ese redondeo. Si por defecto nos aparecen estos circulitos dentro de la figura que queréis redondear seguramente sea porque no tenéis activa su visibilidad. Para activarla tendréis que ir al menú ver y seleccionar mostrar widget de vértices. Yo como lo tengo ya activo me aparece la opción de ocultarlo. Si hago clic sobre esta opción me desaparecerán estos círculos y si vuelvo al menú ver me aparecerá la opción de mostrar widget de vértices para mostrarlos de nuevo. Sin embargo con las figuras personalizadas no nos servirá utilizar la herramienta de selección. Voy a crear una letra con la herramienta de texto por ejemplo una A y voy a convertirla en una forma. Como veis al seleccionar la figura con la herramienta de selección no me aparecen los mismos circulitos que aparecerían en un rectángulo. Sin embargo si utilizo la herramienta de selección directa y selecciono de nuevo mi figura aparecen estos círculos y podré modificar los vértices de esta figura. Al tener una esquina muy pequeñita en la parte superior no me permite crear un redondeo más grande que éste ya que se redondean todos los vértices a la vez. Sin embargo si hago clic sobre uno de los vértices con la herramienta de selección directa el cursor cambia de un arco simplemente a un arco con un puntito. Esto significará que podré redondear individualmente cada uno de los vértices. Para redondearlos tendré que seleccionar cada uno de los vértices que quiero redondear y arrastrar hacia adentro para crear ese redondeo. Como veis en el vértice que tengo seleccionado me aparece el arco con el puntito al lado del cursor. Sin embargo si me acerco a otro vértice me desaparece ese puntito por lo que si intento hacer un redondeo en este vértice aplicaré ese redondeo a toda la figura. Ocurrirá lo mismo en el cuadrado. Si selecciono uno de los vértices con la herramienta de selección directa podré redondearlo individualmente pero si no selecciono ningún vértice específico redondearé toda la figura. Además dentro del menú de vértices del panel de control tendremos la opción de crear un redondeo invertido o crear un chaflán en vez de crear un simple redondeo. Espero que el vídeo haya sido de ayuda si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.